... Alberto, un nivel de convocatoria en esta jornada de 8 de marzo con más de 500, 600 mujeres que están presentes en este lugar donde ustedes están haciendo esta jornada de trabajo, de encuentro, de armonía pero también de capacitación, de enseñanza para defensa de derechos, sexualidad termina siendo un éxito Sí, la verdad que muy lindo, está completito la verdad que muchísima gente, impresionante la cantidad de mujeres es un día especial, todos los días son el Día de las Mujeres la mujer es algo realmente muy importante en la vida del hombre es la que nos da la vida, así que creo que hay el reconocimiento para este día, es especial nosotros, quiero decir que es el año número 12 de gestión y es el número 12 que estamos festejando o recordando el aniversario o el Día de la Mujer y comenzamos, me acuerdo, cuando apenas empecé la gestión Amalia, mi esposa, me propuso hay que hacer el festejo del Día de la Mujer y bueno, así empezamos y fíjate que ya llevamos 12 años consecutivos sin cortar este día en reconocimiento a la mujer que hoy está peleando por sus derechos por la violencia que existe vos lo ves todos los días creo que es muy importante trabajar permanentemente al lado de las mujeres porque hay que reconocer todo lo que significa en la vida y en la sociedad la verdad que ha sido una noche importante para nosotros porque desde la MUNI siempre planteamos esta iniciativa para la mujer siempre hablamos con el intendente de que hay muchas mujeres trabajando en la MUNI creo que se le da siempre la oportunidad y bueno, desde ahí aprendemos y todos los días trabajamos con esa perspectiva creo que hoy las mujeres todas las mujeres necesitamos tener una oportunidad creo que así como la han tenido los hombres por eso también venimos bregando y luchando un poquito por los derechos hace bastante y ahora creo que esto es sumamente importante estos nuevos proyectos que tenemos de derechos para las mujeres cuando tenemos varios hijos como yo yo tengo cuatro hijos varones que los he enseñado siempre a tener un respeto no más que respeto sino una mirada de igual a igual hacia la mujer creo que eso también habla a las claras de que venimos ya con otras perspectivas y que queremos las nuevas generaciones otra mirada también de la sociedad hacia nosotras sabemos que estamos en una sociedad machista y patriarcal que por ahí eso también nos frena y bueno, lo vemos a diario con los femicidios y eso también creo que hoy la doctora Tivaldi de Bertea es lo que también yo le sugerí que podríamos hablar porque es un tema recurrente y que obviamente a todas nos atañe y la tristeza que nos da saber que se pierde una vida por violencia es terrible Bueno, Liri, te están demandando todas pero vemos todas las chicas de la municipalidad también colaborando y participando y comprometidas digo, siempre hay un equipo de trabajo, ¿no? que han conformado todos ustedes Sí, totalmente y ellas felices de venir y aparte siempre cuando llamamos a acuden inmediatamente a estos eventos bueno, están muy contentes están felices y todos estamos, bueno a la expectativa de que todo sea un éxito para las mujeres para todas las mujeres que han venido esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!